Y dio difusión a una obra que hizo. Quiero denunciar un delito electoral. Eso no es un delito electoral. Una vez más, eso es algo que le corresponde conocer al Instituto Federal Electoral. Otro ejemplo. Van a FEPAD y nos denuncian un delito electoral. FEPAD hace su tarea, consignante el juez, se sanciona a la persona. Y después, el partido político, la persona que haya denunciado, se queja con nosotros y nos dice, oye FEPAD, yo te demostré que había un delito, demostramos juntamente que había un delito. ¿Por qué no anulaste la elección? Pues FEPAD nunca va a poder anular una elección porque esa no es su función. Entonces vamos a ver de forma muy rápida y muy sencilla quiénes son las autoridades que nos garantizan la democracia, pero sobre todo, cuál es la función específica de cada una de ellas. La primera, el Instituto Federal Electoral, el IFE. Tiene su fundamento, si alguien lo quiere, en el 41 Constitucional. ¿A qué se dedica el IFE? Muy sencillo. El IFE se dedica a la materia administrativa electoral. Es decir, organiza las elecciones. Con que ustedes tengan eso claro, para mí es suficiente. El IFE se encarga de la organización de las elecciones. Esa es la tarea fundamental del IFE. Siguiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ojo aquí que todavía le decimos TRIFE. Tiene ya muchos años que ya no se llama TRIFE este organismo. Antes pertenece al IFE, ahora ya no, ahora pertenece al Poder Judicial de la Federación. Y su nombre correcto es ese, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De qué se encarga él? Él tiene una tarea muy delicada, muy importante. Él se encarga de resolver las impugnaciones. Él se encarga de la materia jurisdiccional electoral. Él es el único que puede anular una elección. FEPADE no puede anular las elecciones. Únicamente él, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su función es la materia jurisdiccional electoral traducida en resolver las impugnaciones. Y por último, nosotros, que somos FEPADE. Nosotros somos la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos, muy sencillo, a la materia penal electoral. Es decir, investigamos y perseguimos delitos. Delitos, delincuentes, personas físicas. Nosotros no investigamos a los partidos políticos, no podemos hacerlo. Nosotros no sancionamos mucho menos a los partidos políticos y nosotros tampoco podemos anular elecciones. Únicamente lo que hacemos es perseguir delitos electorales, delincuentes, personas físicas. Y ese es nuestro sistema electoral muy claro y muy sencillo. El IFE que organiza las elecciones, el Tribunal que resuelve las impugnaciones y la FEPADE que persigue los delitos. ¿Queda claro? Muy sencillo, ¿no? Ese es nuestro sistema electoral actualmente. Sistema electoral federal. Y aquí también es importante mencionar. Federal, porque él garantiza la democracia en las elecciones federales. ¿Cuáles son las elecciones federales? Exacto. Diputados federales, senadores y presidentes de la República. En esas tres elecciones ellos garantizan la democracia. En las otras elecciones que hablemos del DF, jefe de gobierno, jefes delegacionales, diputados a la Asamblea Legislativa, en las entidades federativas, gobernador del Estado, diputados locales o ayuntamientos, cada una de las entidades tiene su propio sistema electoral. Excelente pregunta. Es el siguiente tema, pero te lo adelanto, a cualquier ministerio público, al que esté más cerca. Cualquier ministerio público, federal o local. Cualquier delito, todos los MPs están obligados. Y ahorita vamos a ver eso. Pero ¿cómo surge FEPADE? FEPADE surge de esto. Estos son los antecedentes de FEPADE. FEPADE surge porque en el año de 1994, elecciones presidenciales, se reúnen los ocho candidatos a la presidencia de la República. Si recuerdan, hacen este pacto, para la paz, la democracia y la justicia. Y en él dicen, es necesario que exista una instancia de PGR que se encargue solamente de perseguir los delitos electorales. Y le dicen al IFE, oye, es necesario que exista esta institución. El IFE retoma esta petición y el 23 de marzo del 94 hace un acuerdo a través del cual solicita al Ejecutivo que se cree una fiscalía de PGR que se encarga solo de delitos electorales. Porque antes no existía FEPADE, cualquier ministerio público conocía, pero teníamos la, no justificación sino realidad. Y vamos a ver el ejercicio aquí para que ustedes vean. ¿Quiénes somos abogados aquí? ¿Abogados? Una, dos, tres, cuatro. Ok. Dejen levantada su mano, levanten la mano los que llevaron derecho electoral en la universidad. Uno, dos, cuatro. Solo yo no llevé derecho electoral en la universidad. Bueno, yo no llevé derecho electoral. La mayoría de los abogados no llevaron derecho electoral en la universidad. Esa es la realidad de nuestros ministerios públicos. Entonces, se necesitaba que existiera una instancia especializada que conociera los términos, que conociera toda la materia específica electoral. Y para eso se creó la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. Porque si de repente llegaba una denuncia a un ministerio público que no había llevado derecho electoral a la universidad, pues no sabía cómo hacer la consignación. No sabía qué era un acta, no sabía qué era la jornada electoral, no identificaba muy bien la distinción entre un acto de preparación de elección y un acto de la etapa de resultados y declaración. Entonces, para que todo eso tuviera un buen avance, se creó la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. Y todas las personas que ingresen ahí tienen que especializarse en materia electoral. Ok. Digamos bien, ¿cuándo fue creado FEPADE? El 19 de julio del 94. El 23 de marzo se le solicita al Ejecutivo por parte del IFE que lo cree. El 19 de julio de 1994 se crea la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. Es una respuesta a la necesidad de dar mayor certeza y legalidad a las elecciones. Ok. Porque ya teníamos quien organizara las elecciones que era el IFE. Ya teníamos quien resolviera las impugnaciones, que era el Poder Judicial, pero faltaba quien persiguiera los delitos. Y por eso se crea la FEPADE. Ok. La FEPADE tiene un noble papel. Representante ante la sociedad como Ministerio Público Federal. Tenemos Ministerios Públicos Federales en FEPADE. Y también somos integrantes del trípode electoral. ¿Qué es esto? Lo sé que les acabo de mencionar hace unos minutos. El IFE, el Tribunal y nosotros. Ok. Eso es lo que es FEPADE. Vamos a ver las características de la FEPADE. La FEPADE tiene tres características principales. Especializada, Autonomía Técnica Plena y Nivel de Subprocuraduría. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Muy sencillo. Especializada en contraposición con especial. Porque si fuera especial, solo se quiere estudiar uno o algunos delitos electorales. Es especializada porque puede investigar de cualquier delito electoral que ocurra, que esté contenido en el Código Penal Federal en el título 24. Autonomía Técnica Plena. ¿Qué quiere decir esto? Las consignaciones y resoluciones de FEPADE no están a prueba, no se verifican, no se analizan por ningún órgano central de la Procuraduría General de la República. Tiene Autonomía Técnica Plena. Pertenecemos a PGR, pero no somos revisados por la propia PGR. Tenemos Autonomía Técnica Plena. ¿Ok? Y nivel de subprocuraduría. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra titular, la maestra Imelda Calvilla Tello, tiene el nivel de subprocuradora de la Procuraduría General de la República. ¿Ok? Esas son las tres características que actualmente tiene la FEPADE. ¿Digamos usted? ¿No es vinculante, en ninguno de los casos, con el criminal? No. Ese es un punto bien importante. Creo que le entiendo a su pregunta. No es vinculante, es decir, si se comprueba un delito o no, por eso se va a anular la elección. No, y eso es algo bien importante que hay que mencionar. Cuando algún partido político o persona en general quiere denunciar un delito, lo puede hacer cualquier persona ante FEPADE. Pero si lo que se quiere es que se anule la elección, lo que se tiene que hacer es impugnar esa elección ante el Tribunal Electoral. Porque aunque FEPADE compruebe mil delitos, no va a poder anular la elección. Tiene que haber una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, aunado a nuestra denuncia en materia penal ante FEPADE, también una impugnación ante el Tribunal Electoral. Y si queremos, podemos presentar como prueba las denuncias ante FEPADE, sí. Y ellos nos pedirán informes a nosotros sobre el avance, sí. Pero no es una vinculación directa. Tiene que el quejoso, en este caso el particular del partido político, presentar la denuncia penal y aparte la impugnación ante el Tribunal Electoral. ¿Puedo ver el mismo que los delitos mismos no se ligan o no se responsabilizan a un partido político? No, lo que se sanciona actualmente en México es a las personas físicas. No podemos sancionar a las personas morales. Actualmente está prohibido, no solo en delitos electuales, sino en toda la materia penal, no se puede sancionar personas morales, únicamente personas físicas. Dígame usted, por favor. Buenas tardes, yo no soy abogado, yo soy médico. Pero escuchaba con atención las observaciones de la señora compañera en esta sesión. Y allá de lo que me acuerdo de la preparatoria y de lo que no tenía que ver con mi carrera. Cuando hay un delito, ya no electoral, pues uno va y denuncia al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no es nadie para darme a mí una sanción. O sea, así lo veo yo. El Ministerio Público es el fiscal de lo que equivaldría en los procesos en Estados Unidos, ¿no? El fiscal está del lado del quejoso, normalmente, y hace una investigación. Entonces la tiene que turnar a un juez que es el que puede ejercer una pena, una condena. A eso equivale, me imagino, el Tribunal Federal Electoral. O sea, ustedes, como fiscalía, atienden la denuncia, la investigan y la deben turnar. O sea, no son órgano para sancionar. Así lo entiendo, ¿estoy bien? En principio, sí. Efectivamente, FEPADE no sanciona. Pero hablamos de dos materias distintas. FEPADE no sanciona, lo que hace es investiga y consigna ante un juez. Pero ese juez no es el Tribunal Electoral. Es un juzgado de circuito en materia penal. Y el juez en materia penal sanciona penalmente. Esto es independiente de la materia electoral. Para impugnar una elección, se tiene que presentar la impugnación directamente ante el Tribunal Electoral. No se tiene que pasar por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque únicamente se pasa por el Ministerio Público cuando es materia penal. La materia electoral, en este caso de impugnación, es materia administrativa. Entonces, se acude directamente al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral resuelve. No tiene que haber una intermediación del Ministerio Público para impugnar una elección. Pero en principio es cierto lo que usted menciona. El FEPADE no sanciona, únicamente investiga, consigna ante el juez. Y el juez sanciona a la persona física, pero el juez penal. En este caso, hablemos, si queremos entender un poquito más, juez electoral del Tribunal Electoral, es el que puede en algún momento anular una elección o resolver la impugnación. Correcto. Sí, más o menos. Sí. Muchas gracias. Ya por último, yo entiendo lo siguiente, y ese es el motivo también por el que me ha interesado venir, ¿no? Saber un poquito siempre más. Antes de que se creara el Instituto Federal Electoral, las elecciones en este país las calificaba la misma Cámara de Diputados que se elevaba a Colegio Electoral. Después de creado, bueno, ya veo que ya no existe el Tribunal del Trife, eso era lo que conocíamos anteriormente. Para mí esto es una evolución de la democracia. O sea, el hecho de que se hayan ido corrigiendo y creando instituciones que puedan en un momento dado tener inferencia, ¿no? En todas las cosas que nosotros vayamos teniendo duda como ciudadanos y que querramos hacer una denuncia, querramos llevar un proceso. Por supuesto, es una evolución de la democracia. Sí, por supuesto, se van a crear instituciones especializadas. Creo que entonces me queda claro. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Ahora pasamos a este tema que es bien importante, la competencia de la FEPADE, y este tema nos crea mucha confusión. ¿Cuándo es un delito federal? ¿Cuándo es un delito local? Porque vimos que hay un sistema electoral federal que garantiza las elecciones en diputados federales, senadores y presidentes de la República. Y en las otras elecciones, cada estado tiene su propio sistema electoral local. Hay institutos locales, tribunales electorales locales y Procuradurías Generales de Justicia locales. Vámonos a la materia penal. En materia penal, delitos electorales, hay dos órganos que pueden ser competentes. El primero es FEPADE, que es competente en delitos electorales federales. Y el segundo son Procuradurías Generales de Justicia locales, de los 32 estados, entidades federativas, perdón, que son competentes en delitos electorales locales. ¿Cómo saber la diferencia? Es algo un poco complejo de competencia, pero se los voy a tratar de explicar de forma muy sencilla, mediante un pequeño cuadrito sinóptico muy fácil. Delitos electorales federales, competencia de FEPADE, solo en tres tipos de elecciones. Presidente de la República, diputados federales y senadores. Todos los delitos que se relacionen con estas elecciones son competencia de FEPADE, en principio. Ahora, delitos electorales locales, competencia de las Procuradurías Estatales en las otras elecciones. En las otras tres, hablando de los estados de la República, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Hablando del DF, jefe de gobierno, jefes delegacionales, diputados a la Asamblea Legislativa. Esa es la diferencia específica. Los federales son los que tienen que ver con la elección federal. Los locales, con la elección local. Pero, hay una pequeña excepción. Hay cuatro casos que siempre van a ser competencia federal, aunque sea una elección local. Cuatro casos que, aunque sea una elección de presidente municipal, van a ser competencia federal, es decir, van a ser investigados por FEPADE. ¿Cuáles son estos cuatro casos? Primero, cuando se recoja la credencial del elector. Ese siempre va a ser un delito federal, siempre, aunque sea cometido en una elección local. Si se recoge la credencial del elector, es un delito electoral federal. Segundo, el famoso turismo electoral, que así no se llama en la ley, pero lo conocemos así, como turismo electoral. Es la alteración al registro federal de electores. Es el segundo caso, que siempre va a ser delito federal, aunque sea una elección local. Alteración al registro federal de electores. Tercer caso. Cuando el que cometa el delito, sea un servidor público federal, en ejercicio de sus funciones. Servidor público federal, en ejercicio de sus funciones, siempre va a ser un delito electoral federal, aunque sea una elección local. Y cuarto caso, cuando se desvíen recursos públicos federales, aunque sea una elección local, aunque sea un presidente.